El equipo de Tigres Dorados que medita en la tercera división del fútbol mexicano jugó el partido de ida de los octavos de final, algo histórico para el equipo, pues es la primera vez que llega a dicha instancia. El equipo oaxaqueño salía al terreno de juego, con el objetivo de quitarle el invicto a Leones Lomar, quienes llegaban sin perder ningún cotejo en toda la temporada. Las acciones no comenzaron bien, pues apenas empezando el partido, la escuadra visitante se ponía adelante en el marcador, pero las cosas cambiarían, pues en cuestión de minutos, el equipo local empataría, por conducto de Alberto Blando. Casi de inmediato, el goleador del equipo de Meteo Torres pondrá el segundo en el marcador y por si fuera poco, llegará el tercero por medio de un tiro cruzado de Edgar Cepeda. De esta forma culminaría la primera parte, para el complemento, los Leones salieron por todo y descontarían con un disparo bombeado. Cuando parecía que todo terminaría así, nuevamente, Edgar Cepeda pondría el 4-2 definitivo. Todavía el arquero de la escuadra oaxaqueña se dio tiempo para hacer un par de atajadas de alta manufactura. Al finalizar, el equipo brindó aplausos a la afición que se hizo presente y no dejó ni un solo minuto de apoyar. Por último, se informó que el partido de vuelta se jugará el sábado en punto de las 4 de la tarde en la unidad deportiva de Arcelia Guerrero, con imágenes de Antonio Coronel para MBM Deportes, Jair Toledo.